Pues aquí estamos en Monterrey, en la Sierra de las Mías, bueno no estábamos aquí, estábamos bien de la Sierra de las Mías y sí, hay nieve, como pueden ver, oh, qué río, se hace un frío, no mames, aquí en Monterrey, y Pularna, por Dios, qué bonito se ve, qué bonito se ve, chicos. Qué bonito se ve, eso decían, que había nieve, no, no, es que se ve, se ve como si estuviera desde que en Nueva York, una nieve de montaña, y mis manos están muriéndose de frío, pero pues ni pedo, mañana hay calor como de que máxima 34, mínima 20, sí, sí, no, Bipolar se ha dicho, qué frío hace, no, 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 mis manos, mis manos están muriendo aquí, es que se ve hermoso. Y dices, sí, pues hay nieve, hay nieve esa dicha, pues si quieren comprar nieves y en vez de ir a la Sultana, van a las mitos, hay nieve gratis, pinche nieve gratis, no, no, se ve con ganas. Pues sí, que estamos, estamos en el, ¿qué? 27 de meso de 2015, 16. Ay, ya me estoy trabajando aquí, no, ya me voy a la casa mejor, no, ya, ya me estoy trabajando aquí, frío, no sé cuántos grados estamos, pero ya me voy a ir, ya, no, ya me voy. ¡Ah!